¡Hey amigas y amigos! En el episodio de hoy os voy a dar una actualización de nuestro viaje, como siempre, os vamos a contar hacia dónde vamos, dónde estamos, qué es este sitio tan bonito en el que estamos y también os voy a contar algunas cosas sobre Noruega y los noruegos, algunas positivas y otras que nos están dejando un poco contrariados. ¡Vamos a ello! Bueno, antes de entrar en materia con Noruega y los noruegos, os voy a dar una breve actualización de nuestro viaje. Bueno, pues nos encontramos en la isla de Dunna, bueno, lo dejo aquí escrito. Aquí estamos haciendo una de las rutas costeras más bonitas del mundo, es la ruta FV17 o Kirchensbähen, bueno, os lo dejo aquí escrito el nombre de la ruta. Es una ruta que tiene 650 kilómetros, va recorriendo toda la costa en dirección hacia Lofoten y este es el problema de esta ruta. Es muy bonita y es muy lenta porque, aparte de ir por carretera, vas saltando de isla en isla en ferries y algunos ferries, pues, van muy llenos, tienes que esperar al siguiente y te puedes demorar hasta una o dos horas para coger cada uno y son varios ferries. Y encima, si quieres visitar algunas de las islas aledañas, como estamos haciendo nosotros, que ahora mismo estamos en una isla fuera de lo que es la ruta, pues al final te retrasas muchísimo más y lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que correr un poco, tenemos que ya subir hacia Lofoten porque nuestro objetivo final es llegar a la ruta, a principios de agosto a Cabo Norte. Así que ahora aquí estamos esperando el ferri. Como veis, hay muchísima gente. Esta es la época del año en que más viajan los noruegos, es julio, suelen ser sus vacaciones oficiales en este mes. Y bueno, pues el secreto está básicamente en ir saltando de isla en isla con ferries. Pero todo esto de que vayamos tan lentos es muy buena señal porque es que estamos disfrutando muchísimo de este país. La tierra va a estrenar a sus gafas que se compró en el hierro. Las va a estrenar en Noruega. Pues hemos llegado a esta playa para nosotros solos. Estamos en la isla de Vega, que es una islita que nos pilla de ruta por la LV-17. Está transparente, pero está helada. ¿Cómo la haces tú, eh? Bueno, ya sabéis, llevamos aproximadamente tres meses viajando por el país. Tiempo suficiente para ir conociendo un poco mejor la endosincrasia del lugar. Aunque evidentemente hay muchas cosas que todavía no entendemos. Para eso nos apoyamos en literatura. Lo que suelo hacer es ir leyendo algún libro sobre el país que me ayuda a corroborar información, a sentarla, a conocer un poco más lo que estoy viendo en persona. Y en este vídeo quiero compartir alguna reflexión sobre cosas que me están gustando y cosas que no acabo de entender muy bien. No necesariamente negativas, sino que simplemente es ese choque cultural que se produce, sobre todo para una persona como yo, que vengo del Mediterráneo y llego a los países escandinavos. Y evidentemente hay muchas diferencias a nivel social y a nivel de estilos de vida. Y por supuesto también hay muchos estereotipos que se te van quitando cuando llegas a un lugar porque de lo que imaginamos a lo que acabamos encontrando a veces hay una gran diferencia. Así que voy a empezar con algunos aspectos positivos de Noruega que nos hemos encontrado y que nos están encantando. Y el primero de todo, el más obvio, son los paisajes y la naturaleza. Este es un país para disfrutarlo a nivel natural. Es una barbaridad. Tiene unos paisajes alucinantes. Pero es que no es que tenga uno o dos lugares. Es que es todo el país, en toda su extensión, bonito. Fiordos, glaciares, islas, mar, montaña, altiplanos... Es una maravilla. Solo hay una cosa que quizás no me gusta mucho y es que apenas tiene fauna. En comparación con otros países te vas a encontrar poquísima fauna. Tiene algunas aves, tiene evidentemente los bueyes almizcleros que ya vimos en un episodio pasado. Luego tiene ciervos, tiene alces, tiene renos... Pero, en realidad, no es tan fácil verlos. Yo pensé que habría muchos más, por lo menos hasta donde hemos llegado ahora. Quizás, a medida que subamos hacia el norte, encontremos más fauna salvaje. Pero, en realidad, nos está costando mucho verla. Pero, aún así, perdonando el tema de la fauna, la verdad es que estamos maravillados. No nos cansamos de viajar, no nos cansamos de hacer kilómetros, porque cada vez que avanzamos nos está gustando más el país, más los paisajes. Y también me estoy sintiendo un poco abrumado como fotógrafo. Porque hay tanto tan bonito que tengo la sensación de que estoy todo el rato perdiendo buenas fotos. Y de esto ya os hablaré en otro vídeo del tema fotográfico en Noruega, porque da para hablar bastante. Y esto de la naturaleza nos lleva al segundo punto, la acampada libre. Ahí hay una tienda de campaña, por allí hay una gente acampada. Y ahora no se ve, pero toda esta costa está llena de autocaravanas, tiendas de campaña. Y es que la acampada libre se extiende hasta el litoral. Puedes acampar donde quieras de la costa. Bueno, el tema de la acampada libre es otro de los grandes hitos de este país. Y es que es un país que, por ley, protege la posibilidad de caminar libremente por toda su naturaleza. Esta ley tiene un nombre, que os la dejo aquí, y es una ley ancestral que lo que hace es, pues eso, proteger de alguna manera los derechos de todo ser humano a disfrutar de la naturaleza. Al menos la de este país. Esto sería una cosa maravillosa para poder importar a nuestros países. Pero yo entiendo que es complicado porque este país también tiene una cultura muy buena sobre el respeto y el cuidado de la naturaleza. Y ese es el tándem perfecto. Puedes visitarla, pero aparte sabes cómo hacerlo. Saben cómo disfrutar de la naturaleza sin perjudicarla. Y hace mucho hincapié en esto constantemente. Campañas en televisión, el boca a boca, los carteles que encuentras por ahí. Se esfuerzan mucho porque toda esa cultura de protección y cuidado de la naturaleza prevalezca y se vaya trasladando de generación en generación. Esto es lo que conecta con el tercer y último punto positivo del que voy a hablar hoy para conectar ya con las otras cosas no tan positivas. Bueno, ya lo hemos conseguido. Después de un día de estar cruzando con un montón de ferries de una isla a otra hemos llegado hasta este lugar que es justo el punto de vista que queríamos tener de las Seven Sisters, que es esa cadena montañosa que veis allá a lo lejos y que ahora estoy haciendo aquí un timelapse de prueba. Y quería llegar hasta aquí para tener esta estampa y también para encontrar un sitio tranquilo donde quedarnos un par de días. Y por fin lo hemos conseguido, hemos conseguido, hemos logrado aparcar aquí que no ha sido nada fácil porque todos los puntos de la isla bonitos donde puedes dejar tu furgoneta ya estaban cogidos. Había gente acampando, gente con furgos y es que en esta época del año te tienes que ir muy lejos, te tienes que alejar mucho de las rutas principales para conseguir sitios tranquilos y de verdad que sientas que estás tú solo en medio de la naturaleza. No es nada fácil. Bueno, este es uno de los aspectos que cerraría ya el triángulo, vamos a llamarlo de perfección de este país, y es la seguridad y la confianza. Y es que es un país muy seguro, es un país en el que tú tranquilamente puedes acampar, puedes dormir con las puertas abiertas si quieres, que no te va a pasar nada. Si se te pierde algo por el monte, imagínate que se te caen unas gafas o el móvil, la siguiente persona que lo encuentre lo va a dejar en el mismo lugar donde lo ha encontrado para que cuando vuelvas esté allí. Hemos encontrado un montón de objetos perdidos por la montaña, siempre están en el mismo sitio puestos, nadie los coge, nadie se los lleva. Y es que la sensación de visitar un país y poder olvidarte completamente del tema de seguridad hace que lo disfrutes muchísimo más, porque viajas y además lo haces de una forma relajada. Obviamente en cualquier parte del mundo te pueden pasar cosas, aquí también, pero este quizás es uno de los países del mundo más seguros en los que vas a estar. Bueno, vamos con los aspectos quizás menos positivos o que más contrariados nos han dejado en Noruega. No necesariamente son negativos, muchos de ellos simplemente son choques culturales o formas de ver la vida. Así que tomadlo como eso, como una opinión completamente personal. El primero de ellos es la comida. Creemos que en Noruega se come mal. Y no solo en Noruega, sino prácticamente desde que pasas Francia hacia el norte, la comida, lo que es la variedad de cosas que puedes encontrar, el estilo de cocina ya empieza a dejar mucho que desear. Aquí en Noruega lo que más hemos visto a nivel de restaurante son todo comidas de fuera del país, tipo restaurantes turcos, restaurantes indios, hamburguesas, fish and chips, este tipo de cosas. No hemos encontrado nada de cocina tradicional de aquí, ni comida un poco variada. Si vas a un supermercado lo que más vas a ver es comida precocinada. Y eso te da una idea del tipo de comida, del tipo de alimentación que tienen en este país. El segundo aspecto es el tema de que se venden como país verde o yo venía con la idea de que este era un país muy de protección del medio ambiente. Y sí que es cierto, protege mucho su medio ambiente, pero por otro lado es uno de los mayores exportadores, productores de gas y petróleo. Y eso hace que sea un poco contrariado. Porque, por un lado, aquí fomentan mucho las energías verdes, las energías renovables, intentan ser un país que cumple con todos los acuerdos que ha habido, el de París, por ejemplo, es de los pocos países que lo cumple, pero de caras afuera permiten que se lleve petróleo para contaminar en otros lugares. Y eso es lo que les hace ser uno de los países más ricos del mundo y lo que les permite justamente invertir en energías renovables y en tener una de las mayores flotas de coches eléctricos del mundo en el que les permite tener internet en todo el país, da igual donde vayas, a la isla más remota, al valle más perdido, allí tienes 5G, 4G sin ningún problema. Para mí un símil sería, por ejemplo, si eres un camello que vende droga pero a la vez tú no la consumes y por otro lado te montas un proyecto para ayudar a la gente que se droga. Sería algo así más o menos. No sé qué os parece este aspecto, para nosotros nos parece como poco curioso, pero bueno, dejarlo ahí en los comentarios a ver qué os parece y vamos ya con el tercer punto. Y no es negativo, es más choque cultural y es que en Noruega nos está costando mucho conocer a personas noruegas. Y me explico. Por un lado os cuento mi experiencia y luego mi reflexión sobre esto. Lo primero, la experiencia que hemos tenido es que en apenas 3 meses hemos hablado con 5 personas noruegas, no más. Y salvo algunas personas, amigas nuestras, que viven aquí y que nos han permitido entrar en algún círculo un poco más amplio de gente. En realidad, por nuestra cuenta, cuando vamos a acampar o cuando estamos visitando algún sitio, nos cuesta mucho entrar en contacto con otras personas noruegas más allá de un hola y adiós o a veces, porque viene Casimiro con nosotros, la gente nos pregunta por la raza del perro, pero ya está. Una vez que les decimos de qué raza es, que no es de ninguna raza, se van y no nos preguntan nada más. Así que en realidad, ocasión de compartir unas palabras de más de dos minutos con alguien, las hemos tenido en contadas ocasiones. Eso no significa ni que sean antipáticos ni nada por el estilo. Para nosotros es una cuestión cultural. Y es que esto se extiende, yo creo, a toda Escandinavia. Estos son países aislados del mundo, con muy poquita población y con un clima extremo brutal. Para mí, la gente que vive aquí son auténticos héroes, porque son capaces de resistir inviernos durísimos, sin apenas luz, con muchísimo frío, con muchísimo aislamiento y eso yo creo que acaba forjando el carácter que tienen aquí, que no tiene nada que ver con el carácter más mediterráneo, latino, que traemos nosotros desde el sur. Pero a mí estas cosas me gusta mucho analizarlas e intentar comprenderlas, porque en realidad son muy buena gente, son gente muy noble, es gente que en general son muy confiables, gente que te da muchísima confianza, pero mantienen muchísimo la distancia, no sé si por timidez o por una cuestión de que no les interesa nada lo que venga de fuera. Esto no lo sabemos, nos gustaría preguntárselo a algún noruego a ver qué opinan sobre esto. Y algún noruego incluso nos ha dicho que es que ellos son muy aburridos, disfrutan de la naturaleza, pero de una forma muy calmada, muy silenciosa, muy a su aire, pero no les ves, digamos, montando alboroto en ningún sitio, ni divirtiéndose. Hay una cosa que Ciara siempre me dice y es que no les vemos reírse a carcajadas nunca. Sí que sonríen, pero no les vemos reírse cuando están en grupo. Y es algo que nos parece muy curioso. Mantienen un perfil bajo y tranquilo todo el rato allá donde están, incluso si se están intentando divertir. Ya os digo, estos son apreciaciones personales. Así que este es uno de los aspectos, pues no es negativo, es más bien cultural, pero, ostras, nos encantaría conocer a noruegos y poder hablar con ellos y intercambiar opiniones sobre la vida, sobre cómo ven el mundo, sobre cómo viven ellos, sobre cómo vivimos nosotros, pero no vemos en ellos esa curiosidad que nosotros sí tenemos hacia ellos. No sé qué opináis, sé que algunas personas nos veis desde Noruega. ¿Qué os parece esto, este aspecto? ¿Lo vivís igual? Quizás si habéis pasado más tiempo en Noruego, habéis vivido aquí, a lo mejor tenéis una opinión diferente. Me encantaría escucharla, me encantaría que la dejaseis ahí en los comentarios y discutamos un poco este tema. Bueno, pues estas son nuestras impresiones sobre Noruega y los noruegos, las que hemos ido reflexionando y encontrándonos durante nuestro viaje de estos tres meses que llevamos recorriendo el país. Para nosotros, en términos generales, viajar por Noruega está siendo una experiencia increíble y, por supuesto, continuamos nuestro viaje hacia Lofoten, así que no os perdáis los siguientes episodios, que además vienen algunas novedades, pero estas os las contaremos en la pestaña de comunidad. Así que, si queréis saber más, no olvidéis suscribiros, darle like, comentad, nos ayudad y muchísimos gracias por seguir ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.